Y para todos los que les gusta vivir de noche, ahí les va esta carnavalera, pero con la única, de Oaxaca. ¡Hola, lloranme! Familia Nava Villanueva, y a toda Magdalena de Tlacalco. A la Colonia Pedregal, Ciudad de México, y a la Organización de los Muchachos Alegres. A los compas del Virus Bandero, y Bandero Minus Producciones, a Redondo de Ná. A la Compa Chucho y a su esposa Sandra, saludables. ¡Ajá, y nos vamos hasta Querétaro! Pequeños carnavaleros y hitbateros. ¡Ajá, y a Compa Aragón, toda su raza de estaco madre! ¡Compa J.J. Santos! ¡Jeje! Y a todos los que les gusta vivir de noche, ¡La Única de Oaxaca y Gala! ¡Y que revienta esa chula, Chiquilín! Y no creo que se nos olvidó a nuestro club de fans, Elvis de La Única, y a Tia Chiquilina, Producciones. Y nos vamos a los carnavales, con la Asociación de Charros Incomparables, Reyes del Pueblo, en los Reyes La Paz. Y hasta luego, chicos, Puebla, con Producciones S.B. ¡Y un saludote muy especial para el mejor estudio de Oaxaca! ¡El amigazo Cristian Saavedra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y es la Única de Oaxaca! Revilla Records, la marca de los éxitos.